Lo voy a saludar a Dante, a ver, ¿qué pasa en la cocina? No me digas que hoy vamos a cocinar con una carne exquisita. Claro que sí, Lagarto, hoy vamos a aprovechar la carne de cerdo. Una carne nutritiva. Por supuesto. Económica. Exacto. Bueno, tenés los mismos cortes que la carne de vaca a menor precio, así que comé carne de cerdo fresco y argentino, es ideal para toda la familia. Comé bien, comé cerdo. Muy bien, Lagarto. Pero mirá vos. Tiene la ventaja de que tiene muy buen sabor. Sí. Es una carne que siempre es tierna, Lagarto. Entonces tenemos una carne de calidad asegurada siempre, y sobre todo porque tiene, la verdad, que mucho mejor precio que por lo general la carne de vaca, entonces siempre conviene. Se la puede utilizar de la misma manera que se usa la carne de vaca, en cualquier preparación. Un bifecito, le puede hacer un guisito. Eso te iba a decir. Es decir, por ejemplo, si querés la podés moler, hacer empanadas, podés hacer hamburguesas, podés cortarla en trocitos y hacerte una cazuela, podés hacer bife, como bien lo decías vos, o como vamos a preparar nosotros hoy que vamos a hacer unas saltimbocas. Saltimbocas. Ah, ya me acuerdo, Galeza. Las saltimbocas son bifecitos que se rellenan, en este caso, con una hojita de, perdón, con una feta de jamón, y se la suele terminar con una hojita de salvia, pero como hoy no tengo salvia, no le vamos a poner esa hojita de salvia. Pero de todas maneras va a quedar exquisita. Vamos a hacer una salsita con vino blanco porque la acidez le queda muy bien a esta receta, y lo vamos a acompañar con unos tomatitos sarteneados, con un poco de arvejas, que va a quedar delicioso. Conseguí estos cherry, también, mirá, amarillos y rojos. Con las arvejas vamos a tener, además, una guarnición colorida, y espero que con bajo hidrato de carbono, si está satisfecho ese joven muchacho que vino a visitarnos hoy. Sí, está de visita. Sí, el joven. No sabemos hasta cuándo porque lo van a suspender en cualquier momento. Ah, mirá vos. Yo de las propiedades de la carne no te quiero hablar porque está este muchacho que sabe algo más que yo. ¿Usted va a hablar de esta carne, doctor? Que hable lo posible. Y yo creo que sí. Yo preparo un tema. Y Dante cocina lo mismo. Ah, era eso lo que decía. ¡Ah! La carne de cerdo. Volvió. Lo primero es el lagarto. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy carne de cerdo. Hoy carne de cerdo. Y en todas las propiedades que tiene, y además más barata. Sí, y sobre todo se puede conseguir cualquier corte de cerdo, ¿no es cierto? Eso que me dijiste que era que... En este caso es un cuadrilo. Un cuadrilo. Exactamente. Que lo vamos a aprovechar, como te decía, para hacer entonces estas saltimbocas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Dante. Bueno, enseguida el doctor nos explica por qué razón la carne de cerdo y ahora Dante nos muestra qué hace con la carne de cerdo. Muy bien. Mirá, antes que nada voy a picar unos dientecitos de ajo que tengo por acá. Vamos a ir poniéndolo en la sartén para que vayan dándole sabor a la base donde vamos a cocinar estas saltimbocas que estamos preparando hoy. Esta es una receta, la verdad, que rápida, Lagarto. Sí. Es una receta de cocción relativamente corta, así que la vamos a hacer en un periquete, podríamos decir. No necesita tanta cocción. Sobre todo teniendo en cuenta que es carne de cerdo que va a salir tierna. Bien. Estamos garantizados de eso. Tenemos, mirá acá, unos bifecitos de cerdo. Lo que voy a hacer es ponerle una fetita de jamón crudo. Yo te había comentado que esta receta se suele cerrar con una hojita de salvia. Si tienen salvia en casa, fantástico. Si no, hacen como yo, no le ponen y chau. No hay ningún problema. En lugar de hacer un arrolladito, lo sacamos así a la mitad, ¿ves? Como un sanguichito. Como un sanguichito. Entonces, de esa manera también nos aseguramos de que se cocine bien. Esto no es algo que haya inventado yo, ¿ves? También se cierra de esa manera, ¿ves? Era vos. Entonces, al no estar arrollado, se cocina mejor y más rápido, ¿ves? Y una vez que ya tenemos ahí perfumado nuestro ajo, vamos a poner acá, mirá, en la misma sartén, un poco de sal, porque no le puse sal a la carne. Pero yo sé por qué no le pusiste. ¿Por qué, Lagarto? Porque tiene jamón crudo en el medio. Muy bien, exactamente. Y ya le va a dar, por dentro le va a dar salar solo, entonces. ¿Estoy un chef? No necesitas, sos médico, sos chef, sos todo un poco, Lagarto. Sí, estoy animado yo. Le ponemos pimienta y ahora lo que voy a hacer es agregar nuestros bifes de cerdo, entonces, para que comiencen a dorarse acá adentro y que vayan tomando todo el sabor que queremos que tomen. Una vez que se doren, lo que voy a hacer es levantar todo ese dorado con un poco de vino blanco y ahí se va a ir formando una salsita ácida que le va muy bien a esta preparación. Y por último voy a sartenear unos tomates con manteca, un poco de arvejas que ya las cociné y ya tenemos nuestra guarnición terminada también. Bueno, fantástico. Ahora sí nos vamos a enterar que ya hemos cumplido con todo, nos falta lo de la cocina que Dante presente la receta, doctor, que hicimos con cerdo hoy. Espectacular. Se la dedicamos a usted el día. Gracias, muy amado. Uy, qué lindo. Quedó lindo el plato. Y además quedó delicioso, Lagarto, esta saltimbocas, como te había prometido, la carne es muy tierna, muy sabrosa, la salsita ácida acompaña muy bien este plato. Y la guarnición me pareció distinta, aprovechando las arvejas que están de estación, los tomatitos le aportan color y frescura. Un plato muy, muy delicioso realmente. Muy bien. Y tenés los ingredientes ahí. Además es low carb, como le gusta a Mr. Doctor Zabak. Ajá, low carb. Low carb, exactamente. Sí, tenemos los ingredientes seguramente, ahí le podemos contar entonces, que para esta saltimbocas hemos utilizado un kilo de pulpa de cerdo, 150 gramos de jamón crudo, 50 gramos de manteca, 100 mililitros de vino blanco, ajo, perejil a gusto, sal y pimienta. Y para la guarnición, Lagarto, hemos utilizado medio kilo de tomates cherry verdes, rojos y amarillos, perdón, aproximadamente unos 300 gramos de arveja, no 50 gramos, perdón, sal, pimienta, manteca y nada más que eso. Imaginamos, la verdad que simple, piola, lindo. Sí señor. Y recontra nutritivo, si nosotros recordamos lo que acaba de decir el doctor. ¿Estás listo vos para el fin de semana?